En sesión extraordinaria privada, el Pleno de Diputados del Congreso del Estado, constituido en jurado de acusación, aprobó por mayoría calificada someter a juicio político a la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. La magistrada quedó a disposición del Tribunal Superior de Justicia por lo que serán sus propios compañeros quienes habrán de juzgarla y en caso de confirmar la acusación del Congreso del Estado, en el sentido de que su actuar ha recto los intereses públicos fundamentales y por consiguiente a su correcto desempeño, por mayoría calificada el Pleno de Magistrados, erigido en jurado de sentencia, podrá destituirla del cargo y habilitarla para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión por un periodo de uno hasta diez años, atendiendo la gravedad de la infracción. Pero si la resolución es absolutoria o no se obtiene la mayoría calificada, se denegará a la declaración de inhabilitación o destitución. El juicio político lo llevará a la sala constitucional que se erigirá en comisión de enjuiciamiento, en donde la parte acusadora, en este caso la comisión permanente instructora y la acusada, presentarán por escrito sus alegatos. Posteriormente, la comisión de enjuiciamiento formulará su proyecto de resolución y lo turnará a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal para que se convoque al Pleno de Magistrados a una sesión en donde se constituirá en jurado de sentencia y por mayoría calificada determinará el resolutivo final. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias